En ese momento me llevaron para el otro lado del hotel, para el lado de Posadas y me cambié en otra habitación, una habitación de una amiga y recién nos vimos acá en el momento que estaba saliendo y yo estallé en llanto porque fue muy emocionante, de verdad. Estallaste en llanto y el maquillaje, ay Dios. No, eso pensaba yo, digo, empecé a escuchar la música porque yo no sabía que pusieron una canción que amamos y estaba Elena Roger cantándola. Sí, una sorpresa. Sí, lujo. Que fue una sorpresa, entonces cuando escuché la voz me puse a llorar antes de entrar y digo, ay ahora llorando y entré estaba temblando entre el frío, el llanto. No, no. Qué linda. Sabés que también viene un momento que se emocionó Chloe también, que vos la empezaste a besar y a calmar. Chloe se emocionó ayer porque ella está con, le contamos hace cuatro semanas, un poquito más. Y desde ese día, chicos, todos los días. Bueno, ¿y cuánto falta ahora? Gracias. Bueno, mi amor, faltan tantos días. Entonces venía con toda esa emoción y el día antes de la ceremonia le armé como una reunión con las amigas acá, con todas las nenitas, las hijas de mis amigos que se vinieron a quedar acá con nosotros. Y estaba muy emocionada, mamá, gracias por hacer todo esto, te amo, estoy demasiado feliz. Ella es muy sentimental, es como yo. Claro, claro. O sea, no, porque en un momento yo digo, ¿qué pasó? No sé, en una se imagina otras cosas. No, pasó eso, que estaban todas las nenas que fueron y le hice como, le armé como un spa y faltaba ya un día y los preparativos y todo. Entonces se emocionó de ver a todos mis amigos, familia, que estaban todos acá, fue como... Emoción de alegría, no es que le dio cosita porque no estábamos... No, no, emoción de alegría, ella estaba feliz. Imagínate que ella quiso entrar los anillos por decisión propia. ¿Cuánto tiene ya? Seis. Claro, ya sí. No, pero es un avión. Claro, ustedes son muy compañeras además. Ustedes comparten mucho. Somos muy compañeras y yo pienso que hace ya, no sé, como ocho meses que estoy... No, tanto no, un poquito menos. Seis meses estoy full con ella. Claro. Entonces estamos muy pegadas. Y Eli también, porque vive con nosotras. ¿Cómo se llevan ellos? Claro. La convivencia de hace cuánto. Y nosotros convivimos desde, a ver, noviembre del año pasado. Octubre, octubre. Octubre y noviembre, por ahí. Se las vio a las dos hijas, digamos, divinas en un momento, caminando juntas. Sí, muy tiernas. Estaban maravillosas. Todo se veía lindo. Vos estabas radiante, Jessy. Decíamos, hacía frío, pero vos, estoica y radiante. No, te juro, estaba tan... Todo estaba divino. Fue todo muy soñado. Y preparar todo eso también es muy lindo. ¿Eso sana un poco algo de lo feo que venías viviendo? Sí, por supuesto. Creo que Eli, en general, él todo, llegó a mi vida un poco para eso. Y para disfrutar de esta relación. Tenemos una relación muy linda, muy pura. Conectamos mucho. Somos muy parecidos. Nos gustan las mismas cosas. Las ganas de casarse tenían que ver con eso, con poner un poco de alegría. Mira, él soñaba con eso. Lo charlamos en un viaje. Me dijo, a mí quizás me gustaría. Y vos, ¿qué pensás? O sea, me tanteó. Claro, claro, porque uno piensa, el que se quema con leche viene a vaca y llora, y sin embargo, no, como una... Y yo es como que no sé si lo pensaba, pero nada, que me diga eso, para mí fue como... Aparte, nosotros nos conocimos y estábamos, flasheamos los dos completamente. Entonces, que me diga eso, fue como algo muy especial. Y cuando me lo propuso, yo dije, ay, casi me muero. Claro, claro. Está bien, está tanteó. Porque uno piensa, no, ya no va a tener, no ahora. Y apostar de vuelta al amor. Al toque. Y mirá el casamiento que se mandaron. No, y él todo, y él quiere más hijos. ¿Y vos? Nada más. Imagínate que nos levantamos temprano, los dos juntos, llevamos a Claude al colegio, arrancamos nuestro día, entrenamos juntos, después nos separamos. Un rato. Claro, bien. Son re compañeros. ¿Cómo? Re. Dijo lo de los hijos al marco. No, el gente quería saber ello. Por eso, yo quiero ir ahí. O sea, los dos ya tienen. Ahí voy, ahí voy a ir. Pero nunca me pasó en la historia de mi vida, jamás, de estar full para una relación y, bueno, para la familia. Nunca me pasó de estar así, tan dedicada. Y lo estoy disfrutando, que es una locura. Pará, pará, pará. Ahí una pausa, porque le estás diciendo. Pará, pausa ahí. Nunca me pasó estar full para la familia. Esto sería como un poco, yo sí tengo que ya, digo, empezar a, bueno, a buscar, ya están buscando, pero ser mamá y quedarme en casa y dedicarme a la familia, ¿lo hago? Es como un dejar de, lo dijiste vos, ¿eh? Full familia. Es que, no, es que de verdad nunca me pasó. Bueno, Pame, vos me conocés. Yo laburo desde muy chiquita y para mí siempre prioricé mi laburo, mi vida, mis cosas. Yo era muy yo, yo, yo. Tu independencia económica, ¿sí? Que no está mal, ¿eh? Exactamente. No, todo, en general. Tampoco, es como que siempre eran mis tiempos. Bueno, si tenía que viajar porque tenía un laburo, bueno, me iba. Sí, sí. Hoy quizás necesito y quiero ese tiempo. Primero para Chloe, para acompañarla a ella en esta etapa, que me parece súper importante y que me necesita, ¿no? Claro. Y después porque lo siento así y porque quiero estar y disfrutar a full con él. Claro, pero es toda una decisión que no es lo mismo que cuando no te queda otra. Elegí quedarte en casa. Exactamente. Exactamente. O sea, hoy es la primera vez que me pasa. Que puedo tomar la decisión y que lo siento. Y que querés, claro. Y que quiero. Digamos que si te llegara alguna propuesta para conducir o ser parte de algún otro programa, ¿lo pensarías de otra manera, desde otro lugar ahora? No, es que hoy no. Hoy no quiero hacer... Hoy no querés. Primero necesito bajar el nivel de exposición. Ah, ok. Necesito estar con todo lo que pasó el año pasado. Sí. Necesito estar un poco más tranquila. Primero porque Chloe ya empezó el primer grado, ya no es un bebé y quiero estar para ella. ¿Qué sentiste? ¿Que estabas como estresada? ¿Que te faltaba, no sé, disfrutar esto que decís? ¿Que te faltaba un poco de paz? No, a ver, desde lo laboral, laburé como toda mi vida. El tema es que, bueno, todo lo que pasó en este público conocimiento fue como muy fuerte. Entonces, bueno, creo que hoy es un buen momento de meterme para adentro, de cuidar mi privacidad y también de cuidar la relación y cuidarla a la nena, ¿no? Bien. Y hoy tu situación... Y sí quiero más hijos. Ah, ahí está. Pero te metiste solita vos ahí, ¿eh? Cuando alargaste lo de la exposición. No, igual que te contra quieres. No, 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 digo de los hijos. Disfrutar eso. Claro, bueno, pará. Vamos con los hijos, entonces. No sé, pero Bilauto tenía una pregunta. No, Jessica, te preguntaba, ya que vos entraste en el terreno. Desde el punto de vista justicia, hoy, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que falta resolver o lo que vos pretendés aclarar ante la justicia? Es que están mis abogados en tema. Yo no tengo mucho para aclarar. Está en proceso natural. Pero vos estás tranquila. Sí, 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 por supuesto. No, Paco. Digo, porque te pusieron inhibición de bienes, por la causa, por lavado de dinero. Es el proceso normal. Ah, no te preocupa. No, para nada. Es un proceso y está bien. Sí, tiene que ser así. Claro. ¿Opacó algo de lo de ayer, toda esta situación, Jessica? ¿Cómo? Si opacó algo de todo lo que vimos ayer, de los preparativos, o lo podés dejar de lado y te concentraste en el casamiento. No, no, yo estaba full concentrada en esto, en este momento que estoy viviendo, en Chloe. Como te dije, trato de mantenerme al margen, por eso decidí bajar mi exposición también y cuidar lo que más me importa hoy y lo único que me importa que es mi familia. Claro, sí.